En el 2008 el gobierno bolivariano nacionalizó la empresa Lácteos Los Andes convirtiéndola en el eslabón socialista para la justa distribución de los productos básicos derivados de la leche en la cesta alimenticia del venezolano. A 11 años de su nacionalización, los trabajadores cotejan las grandes diferencias entre la antigua administración regida por la doctrina capitalista y la actual socialista que vela por los derechos de los trabajadores y sus familias. En otros tiempos nos cobraban lo que eran los EPP, o sea equipos de protección personal sin embargo ahora nos los regalan, nos dotan para que no los enfermemos ni los accidentemos. Tenemos médicos ocupacionales, tenemos médicos curativos, ambulancias, tenemos unas instalaciones para esos médicos, tenemos equipos de audiometría, espirometría tenemos todo eso actualmente. Entre las múltiples reivindicaciones sociales que han disfrutado los trabajadores bajo la gestión obrera de Eslandes, está la construcción de más de 700 hogares dignos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En el año 2012 se realizó un censo acá a través del Consejo de Trabajadores para todas las personas que no poseían vivienda. A través de ese censo se vino gestionando junto con las comunidades que también ya habían hecho la denuncia del terreno y veníamos gestionando hasta que el año pasado se pudo concretar. Este proyecto contempla trabajadores de empresas de Estado como lo son Cantebé, Movilnet, Mercal, Red de Abastos Venezuela, Lacteo Los Andes y también comunidades de Punto y Círculo. La empresa socialista Lacteo Los Andes se ha convertido en una gran familia en donde cada uno de sus integrantes tiene acceso a los diferentes rubros de la cesta básica gracias a un abasto Venezuela que se encuentra en las instalaciones de la planta Cabudare. Diariamente atendemos alrededor de 150 trabajadores por número de cédula. Esta es una manera de normalizar a todos los trabajadores y trabajadoras y a la comunidad como tal. Esta es una manera más de la empresa Lacteo Los Andes, nuestra empresa socialista, en cubrir los gastos, minorizar los gastos de los trabajadores y las trabajadoras con el beneficio de obtener los rubros al precio justo, tanto así también para la comunidad. Entre los beneficios sociales presentes en Eslandes está un sistema de becas para hijos e hijas de trabajadores calculados con un 80% del sueldo mínimo nacional, encuentros e intercambios de juguetes en la época decembrina, sistemas de misiones socialistas, formación política, cultural y deportiva y ventas de alimentos a cielo abierto, entre otros. Todos estos logrados gracias a acuerdos en el marco de la gestión obrera y sindical. Nosotros en el Convección Colectiva tenemos un aumento de salario del 15% semestral, pero cuando nuestro presidente sobrepasa el 15%, el 30% que está estipulado entre el 15% de los primeros trimestres hasta el último trimestre del año, el presidente sobrepasa ese 30%, a nosotros nos cae la diferencia de ese aumento de salario. También nos llevamos al 0,75% de la unidad tributaria a través de un CETATIC. Que nosotros en aquel momento, hace 7 años, no contábamos con ese beneficio, contábamos solamente con el comedor que está ahí, aquí en planta. Ahí no beneficiará solamente el trabajador, ahorita no, ahorita no beneficia el 0,75% de la unidad tributaria, pero se beneficia el vínculo familiar como tal. Actualmente la empresa socialista Lácteos Los Andes arropa a 2.200 trabajadores que diariamente contribuyen con el desarrollo productivo del país y consolidan el legado obrero que dejó el comandante Chávez. Pierangeli Rodríguez, Informativo Popular.